La idea original del vídeo era organizar un debate sobre si era penalti de Marco Alonso por empujón a José Lu pero es que esta imagen me ha desmantelado a mi mismo creo que en el debate es un penalti clarísimo aunque sea involuntario aunque haya pisado sin querer pues Marco Alonso pisa y le quita media zapatilla a José Lu así que para mi no hay debate penalti tonto involuntario pero clarísimo al ser Mateo Lau pues pensaba que se la había inventado por un simple empujón pero es que la imagen no deja dudas es que se le ve prácticamente la mitad del pie y José Lu con pasado madridista vamos a ver lo que hizo luego después pero la verdad es que le gustó mucho marcar de penalti y Marco Alonso que curiosamente fue el que abrió la lata en un derbi catalán en Nochevieja que fue festivo pero no entre ellos hubo bastante jaleo pero bueno todo el mundo estaba pendiente de esto y ahora vamos a ver José Lu en la celebración esto va a dar una imagen hay que recordar que tiene pasado madridista Marco de penalti y mandó callar al Camp Nou así que es un gesto que va a dar mucho que hablar primero lo celebró con sus compañeros pero automáticamente después mandó callar al Camp Nou supongo que habría pitos silbidos y de todo y José Lu que antes del carrusel de expulsiones de Mateo Lau en este caso pues el árbitro acertó y José Lu como hemos dicho con ese gestito mandó callar al Camp Nou ¡Gracias! 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 ¡Gracias!